qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver una división por tres cifras pero con decimales y tenemos 789.86 dividido entre 326 y lo primero es que vamos a tomar las primeras tres cifras del dividendo ya que en el divisor tenemos tres cifras y vamos a averiguar cuántas veces cabe el 326 en el 789 si este número es más pequeño que el divisor por ejemplo que en vez de ser 789 sea 129 entonces tendríamos que tomar cuatro números ya que el divisor tiene que ser más pequeño que estos tres o si es más grande pues tomamos cuatro números en este caso no es necesario así que vamos a trabajar únicamente con estos tres para empezar cuántas veces cabe el 326 en el 789 entra dos veces así que coloco aquí un 2 pero si no estamos muy seguros podemos comparar los primeros números cuántas veces cabe el 3 en el 7 y acá puedo ver que el 3 en el 7 cabe dos veces por eso 3 26 en el 789 cabe también dos veces una vez hayamos averiguado esto llevamos a cabo la multiplicación 6 por 2 es 12 y llevo 1 2 por 2 es 4 más una que llevaba con 5 coloco el 5 3 por 2 es 6 coloco el 6 y resto estos números 9 menos 2 es 7 8 menos 5 es 3 y 7 menos 6 es 1 al final el resultado de la resta tiene que ser un número más pequeño a 326 y el resultado es 137 por lo tanto estamos bien en la división y podemos continuar ahora vamos a bajar el primer decimal que es el 8 y se forma un nuevo número 1378 como el 8 era un decimal el punto decimal tenemos que subirlo y que el punto decimal está ahora después del 2 como ya empezamos a trabajar con decimales vamos a colocar el punto decimal arriba y continuamos sacando decimales cuántas veces cabe el 326 en 1378 pues no estamos muy seguros entonces podemos tomar este primer número y este estos dos números y comparar cuántas veces cabe el 3 en el 13 y entre 4 veces coloco el 4 aquí y llevo a cabo la multiplicación empiezo por el 6 6 por 4 es 24 coloco el 4 y llevo 2 2 por 4 es 8 más 2 es 10 coloco el 0 y llevo un 1 ahora multiplico 3 por 4 es 12 más 1 que llevaba es 13 y que coloco 13 resto estos números al final 8 menos 4 me da 4 7 menos 0 es 7 3 menos 3 0 y 1 menos 1 0 ahora bajamos el 6 que es el siguiente número y volvemos a revisar cuántas veces entra el 326 entre el 746 y me doy cuenta que acá entran dos veces así que coloco el 2 acá arriba ahora llevo a cabo la multiplicación para luego restar multiplicamos 6 por 2 esto es 12 llevo 1 multiplico 2 por 2 es 4 más 1 es 5 y por último multiplico 3 por 2 es 6 coloco el 6 por 2 coloco el 6 por 2 por acá resto estos números y 6 menos 2 me da 4 4 menos 5 no puedo restar así que voy a prestar 1 14 menos 5 es 9 y por último tengo el 7 pero este 7 presto 1 por lo tanto ahora tiene un valor de 6 6 menos 6 es 0 y de esta forma hemos terminado con la división de los números que nos colocan aquí pero como me ha quedado un residuo puedo seguir trabajando y sacando más decimales aunque no existan números de este lado tengo el derecho de agregar un 0 esto porque ya pasé el punto decimal puedo revisar cuántas veces entre el 326 en el 940 y cuando reste al resultado le puedo agregar otro 0 y continuar con la división en este caso pueden aparecer decimales infinitos o pueden tener decimales periódicos en este ejemplo lo vamos a dejar hasta acá pero claro se puede continuar con una división el problema es que pueden salir decimales infinitos ustedes sabrán hasta cuántos decimales van a sacar y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios